Buenas y bienvenidos a esta nueva aventura que está haciendo ver el ataque de los titanes por primera vez, sin tener ni idea de la serie. Llegamos al arco que se llama Expedición Número 57, Fuera de los Muros, lo que es la recta final de la primera temporada. Como ya he mencionado anteriormente, yo sí vi la primera temporada hace ya en su tiempo, no me acordaba de nada, solamente recordaba que el prota era un titán, pero no me acordaba de nada, de nada, de nada de la serie. Y no me gustó, no me gustó la primera vez, así para ponerlos un poquito más en contexto. Esta vez me está gustando un poco más, lo que pasa es que estos siete capítulos son bastante interesantes desde mi punto de vista, creo que es ya introduciendo un poco el tercer acto de la serie. Es interesante, lo que pasa es que se me queda un poco rana, en el sentido de que nos presentan a un titán hembra que no sabemos quién es. Yo sobreentendí que era alguien de dentro de la organización, pero sí es verdad que yo pensaba que iban a jugar un poco más con eso y que iba a ser algo más en plan el juego de los hombres lobos de Castronegro, rollo la aldea, ¿sabes? Que lo iban a alargar y que habían infiltrados y demás. Y la verdad es que... que no. O sea, sí es verdad que en este arco no, pero ya comentaremos en el siguiente arco, en el siguiente vídeo, que sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en este. En este me parece guapo que la acción se transcurra, que veamos cómo se desarrollan los ataques. Es un arco muy completo en el sentido de que, bueno, de que, venga, vamos, vamos a demostrar cómo esta gente en realidad no parece a tener inútil, porque de verdad es que a veces parecen, cuando los presentan, parecen completamente inútiles, pero no. Esta gente sabe organizarse, sabe montar cosas, tenemos a gente que trabaja con tops, pero que finalmente fracasan en la misión. No consiguen llegar al sótano, que era el objetivo principal de salir de esta expedición. Y no consiguen llegar. No consiguen llegar y nos encontramos con que, bueno, al final hay alguien detrás, hay alguien dentro de esto que quiere que no se descubra todo lo que se tiene que saber. Hay cosas, hay movidas raras que la gente quiere que oculten. Me ha recordado muchísimo a todo lo que es el hecho del siglo vacío en One Piece. Me ha recordado mucho a eso, ¿no? Que hay una organización, alguien muy tocho, alguien fuerte, que claramente no quiere que se sepa todo lo que está pasando aquí. Aparte de eso, las peleas me parecen guay, me parece que Chachi, que Jeren o Eren, lo ché y se dé cuenta que, bueno, que en realidad tendría que haber sido un poco más su instinto. Eso está guay, está Chachi. Y en general creo que sí estoy reencontrándome y reconciliándome con lo que es la serie. Tengo que admitir que se me está gustando, aunque aún sigo sin pillarle el tono. No sé si es que tiene un humor muy negro y yo no lo pillo. Mira que soy de humor negro, pero no lo pillo. Pero hay cosas que es que tú ves sufrir los personajes y los ves sufrir de una forma muy absurda porque están comiéndote la cara con un titán que es un poco la cara de un payaso de circo, ¿no? O sea, no sé. Un poco regularo en ese sentido, pero bueno. Aparte de eso, pues muy interesante, la verdad. Muy interesante este momento y sobre todo cuando vemos que finalmente este titán se escapa. Y yo al principio tenía muchas ganas de saber quién iba a estar detrás de esto. Porque claramente tenía que ser, yo tenía que ser una compañera que debiese ser pelo rubio, cortadito. Porque digo, si quieren cuando se convierte, tienen pelo así muy parecido al suyo. Digo, tienen que tener un parecido con el personaje en pequeñito cuando se convierte. Pero bueno, hablaremos de ello en el siguiente arco. Y esto ha sido más o menos la conclusión de este arco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Comparte, me gusta, ayúdame a seguir haciendo vídeos, por favor. Compartiendolo, comentándolo, dándolo me gusta. De verdad, gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, pescaos. Chao. Chao. Gracias.